Bueno pues, buenos días, buenos días, estamos transmitiendo desde Zambete Zacatecas, México. Estamos acá por las Lomas del Consuelo. Y vea, nos vienen a donar una silla de ruedas. Está prácticamente nueva, seminueva. ¿Y vienen de donde Zacatecas o de? De Río Grande Zacatecas. De Río Grande Zacatecas. Sí, es de parte del Club 24 de Memphis. Gracias por ahí a Germán González que tiene él y otros camaradas en Estados Unidos. Es un pequeño club donde están apoyando a la gente igual. Somos de Río Grande pero pues somos vecinos de aquí. Exacto. Y vieron el caso que usted publicó en el programa del muchacho que se quemó su rostro. Y creo que al parecer la esposa tenía... Ya le regalaron una silla a ella. Ah, esta se puede disponer. Para disponer con otra gente, ¿cómo ven? Sí, para eso se requiere. Ándele. Pues aquí el grupo, ¿cómo se llama el club? Se llama Club 24. Club 24. En Memphis Tennessee. En Memphis Tennessee originarios de Río Grande Zacatecas. Muchísimas gracias. Las personas son Germán González. Es la persona que está en contacto. Somos allá. Nosotros somos de la página Real Piratas de Río Grande. Ah, qué bueno. Pues estamos para echarnos la mano. Muchísimas gracias. Y aquí está, Paisa, lo que me hacen favor de donar. El cual nosotros también la vamos a estar donando completamente. Regalando a quien verdaderamente lo necesite. Y agradecer nosotros. No me traigo. ¿Dónde vas a traer yo también? Me traigo muletas. ¿Dónde? Todo. Para saludar a yo la... A la familia de... De... Díaz. Que también es... Manuel Díaz. Ajá. Por ahí está él como... Es también parte del club. Se acaba de integrar. Ah, qué bueno. Le agradecemos, ¿verdad? Sigue diciendo que nos cabe aquí, sí, ¿verdad? Sí. Ahí la echamos. Y a la gente, pues, que se motive, ¿verdad? Que se motive a seguir apoyando. Este... Realmente... Es una labor altruista. No es con beneficio de nada. ¿Nomás de ayudar? De ayudar. Sí, prácticamente. Y que todo esto es real, ¿verdad? De que no es este... Por afán de... Del protagonismo. Protagonismo. Vanagloria. Al contrario, ojalá que más gente tenga la iniciativa. Que salieran muchos para que vean, ¿verdad? Porque luego lo critican. Que esto, que el autonómico, súmate. Y que no sean... Que no pongan diferencias porque soy de Río Grande, de Sombrete, Juan Alama. El apoyo es este... Universal. Universal para donde se requiere. Saludos a toda la gente. Muy bien allá de Río Grande, Zacatecas. Pues, agradecerles allá a este club. Club hermano en Memphis Tennessee. Mira, a ver si nos cabe, hermano. Dice, no, te la tengo. Y toda vez que te la suba, Chago, pues no. Hasta allá está, donde me quepa. Métamelo donde me quepa. Miren el Chago Móvil, paisas. Ahorita les voy a contar una historia que me pasó con el Chago Móvil hoy en la mañana. Hasta donde quepa, miren, miren. Ahí cabe ya, ¿verdad? Sí. No se reclina más. A ver. Y ahí está. ¡Ya se fregó! Agradecerte. Gracias, gracias. ¿Nombre? José. José Pepe. Pepe, eso es mi Pepe. Mi gracias, Pepe. De Club Deportivo Piratas de Río Grande. Club Deportivo Piratas. ¿Qué es un... Es un club de... De fútbol. De fútbol. Traemos puras categorías infantiles de una segunda. Hay buen nivel allá. Hay buen nivel. Bastante, bastante chavos. ¿Qué? Pues a ver cuándo se ven a dar un tiro con los de aquí, ¿o no? Ya dijo. Ahí está. Ahí está mi Pepe. Yo te bendiga, hermano. A la madrina Marisol Ábrego, que siempre nos apoyen todos. Muchas gracias a la madrina Marisol Ábrego. Gracias. Y a todos. ¿Qué tiene que negocio? No, radica en Estados Unidos también. Ah, qué bueno. Qué bueno que apoyen el deporte, ¿ah? Porque muchos jóvenes se nos están yendo... A los vicios. A los vicios. Kaua Marcagua. Vale, gracias, Pepe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí está. Vean nada más. Esto a mí me da... Me da para arriba. Esto... Me da para arriba. La neta, me siento chido. Y vengase. Le voy a contar una historia que me pasó con el Chagomovil. El día de ayer... El día de ayer yo... Ya vieron que anduve muy activo. Saludos, gente linda. De buen corazón. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Y sobre todo, ya... Que confían en uno, ¿eh? Que confían en uno. Eh... Y vean lo que nos obsequian. Señora Lorena Banda, buenos días. ¿Cómo estás, señora Lorena? Fuerte abrazo a la distancia. Pronto llega la señora Lorena Banda. Quiero llegar a la próxima semana. Para llevarla a bigotarnos un pipián. Mire, paisas. Le decía. Hoy yo tenía programado salir a una comunidad. Una comunidad. Y yo estaba con la incertidumbre. Voy, no voy, voy, no voy. San Juana Martínez. Feliz bendecido del día. Gracias. Compártanme. Y cree que ustedes, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Yo estaba, les digo, yo estaba con la incertidumbre. Por cómo está la situación. Pepe Angón, saludos viejón. Fuerte abrazo. A la distancia. Chagomóvil. El otro día yo le decía a Pitrico, ¿cómo andamos del aceite? Ya lo trae muy negro, muy prieto. Ya no aguanta. Y hoy, saliendo a trabajar. Yo anoche llegué bien a mi trabajo. Alma González. Saludos y bendiciones. Soy Chago en Ventura, California. Voy mascando chicle, parezco vaca. Oigan. ¿Qué cree? Le digo yo. Estaba con el que se me arriscaba el asterisco. En la mañana. El freno del Chagomóvil. Ah, ah. Duro. El pedal, dije. Achis. Y lo me asomé. No tirasete. Nada. Dije. Ave María Purísima. Pues traigo el asunto duro. ¿Qué es esto? Yo pienso a mi manera de ver. A mi manera de ver. Como que Dios me dijo. Ey, gobiérnate. No vayas. Tranquilo. Tranquilo. Gobiérnate. Haz lo que tengas primero que hacer aquí. Y le dice. Me va de gilo. Porque está duro el pedal. Pues anda. A una velocidad. ¿Cómo está? Fermán Sánchez. Buen día. Este. Me tengo que apalancar hoy ya. Por el pedal. Ahorita. Que me hablaron de esta silla de ruedas. No. Me vine y me estuve paciente esperando. También me acordé que me solicitaron una. Un andador. Voy a dejarlo. El Uli Espino. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Oiga. También un abrazo bien fuerte allá. Para la señora Hortensia. Espino. Saludos para ella. Toda la gente bonita de Mesillas. Norma Rogero. Sí. Y no voy a salir. Oiga. No voy a salir ahorita. Voy a tener los pendientes de aquí al pasito. Voy a entregar este. Con esta María Enano. ¿Sí se acuerda Norma? De don Mariano. Que acarreaba. La arena de los burros. A Marta. Las señoras le dan como vértigos. O sabe qué. Y se cae. Julio Aguilar. Sí mijo. Oye mijo. Es lo que. Líquidos. Si trae. Pero voy a que me chequen el pedal. En serio. Esta madre agarra abuelo. Anda Padre Santo. Mira. Y voy. Y voy. Y voy. Y voy con la señora María Enano. Que me solicitaron un andador. Voy a llevárselo. Andrea Flores. Saludos en Arkansas. Y aquí vamos al. Al paso. Mire. Así se acuerda Norma. Ándele. Cuando pasaba con sus. Con sus tres burros. Con sus costales. Vea el modo de vivir. Con sus costales. Acarriaba la arena. Oiga. Mire. Ahí va esta pobre mujer. Mire. Canés. Inés. Ven nada más. Espérate. A ver que traemos. Espérate. Espérate. Para ti. ¿A dónde va mi Canés? ¿A dónde va mi reina? ¿A dónde va? Ahí voy a la tienda. Va a la tienda. Tenga. Para que se bigote en la coca. Tenga. Y si le ganas. Sí. Hay que estarle ganas. ¿No hay de otra? Sí. A ver que se bigote algo de cuaresma. Sí. Adiós. Adiós. Vámonos. Yole. Y ahí vamos al pacite. Ahí vamos. Adilene Fuentes. Buenos días, chicos. Saludos. Dios los bendiga. Gracias. Ahí está la tienda de la mamá. De la mamá del toro. Domínguez. Doña. Ay. Nomás está. Ay, güey. Llegó un carro. ¿Dónde, doña? ¿Qué? Chela Villa. Saludos. Vamos con María Enano. Saludos a doña Hortensia Ávila. También de Mesillas. A su hermana. Un abrazote. Que es mi fan número uno. Dice. No, la quiero mucho. La quiero mucho. Doña Ruth Ávila. Fuerte abrazo. Ruth Ávila. De Mesillas. Fuerte abrazo para su hermana. Dice que es mi fan número uno. Dios me la bendiga. Saludos a en Oklahoma. Pues aquí vengo. Fíjese. Y el esposo también de María. De Nano. El güerito. Muy trabajador. Oiga. Se sale en su silla de ruedas. Tablas pa'l castre. Y con los puros pies con las puntitas. Se va a la calle. O sea, no se le duerme. ¿Dónde me paro? Si, ya le digo. Ahorita voy a ver eso del. Del. De esta. Del freno. Oiga. Gobiérnate. También anda. Véngase. Compártan. Oiga. Ahí si quieren. Compártan. Yo voy a hacer lo. Lo propio. Soldado. Jarocho. Soldado. Oiga. Habrá. Habrá. Diferencia de un soldado jarocho. A un soldado sacatecano. A un soldado. No sé. ¿Cómo andamos? Eso me va para arriba. Échenle. Vamos a ver. ¿Dónde está tu mamá? Ahí está sentada. Échamela. Que necesitaba un. No puede caminar. Necesita un andador. Ahí está. Pásenla. Ay, mija. Es que ábreme las dos puertas. Que no quepo. Ay, pues qué bárbaro. Ves que estoy. ¿Cómo está? Estoy fregada, chavo. Mande. Estoy fregada. ¿Por qué, mija? Pues me caí. ¿Eh? Y luego estoy toda fregada. De los pulmones. De los pulmones. De los riñones. De todo. Ave María Purísima. Ya párale, mija. Ay, o sea, por Dios. Ahora sí, ya. Ya estoy fregada. Me duele todo aquí de la caída que me. Me llevan con el doctor. Pero, pues, me... ¿Y qué necesita, mija? Ay, pues, el doctor. Un andador. Para que ya no se caiga. Porque se cae mucho. ¿Un andador? Sí. Ese es el favor, chavo. Claro que sí. Sí. Yo se lo pague. Pues ustedes me quitaron el hambre cuando yo no tenía que comer. Sí, verdad que sí. Sí. ¿Mal haría? Sí. Deje. Deje, vengo. Sí, está bien. Déjele, voy a agarrar las nahuas al chagomóvil. Mándale, pues, yo se lo pague, chavo. Deje, vengo. Tu pesarmiento. Ay, ando, paisas. Ay, ando. Y de paisa, la neta. Yo el chagomóvil lo traigo como la casa de la mujer huevona. Como la mujer que anda bien fodonga. Ahí traigo mi chagomóvil yo. Neta. Miren que se los enseño. Oye, ¿es cuánto las mujeres que se levantan a las once de la mañana y todas se levantan con la méndiga pijama y así salen a la calle bien fodongas? No. Así tengo el chagomóvil. Miren. Se los voy a enseñar, ¿eh? Miren. Vea. Esos adelante. Miren, vea. No, no, no. Ay, espérese, espérese. Miren. Hijo de mi madre. Vea nomás. Tengo el chagomóvil. Es como la casa de la mujer floja. Otra de esas flojas que se levantan con la cabeza que parecen de pavilos. Ándele así. Feyotes y todavía mascando. Oye, estoy yo ando mascando chicle así como yo ya. No se le espere. Ay, el fodongo del chagomóvil. La mamá de... Sí, María Rodarte Domínguez. Es la mamá de reina. La neta. A su madre, ¿eh? Está feo. Y ahí traigo el andador, mire. 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 Mirelo. Ya ve. Y ve atrás, no. Ya ve atrás cómo da. Humberto Esquivel. Saludos. Mi chago dice, échese la vuelta al álamo. Dice, para que la gente le salude. Ah, órale. Estaría chido. No, mi hijo. Y no voy. Tengo que... Al chagofreno. Al chago. Al fodongo del chagomóvil le pusieron un freno, viejón. Y no sé por qué. Le voy a llevar a checar. No sé, que me la vaya a partir. O me la hubiera podido partir en la carretera. No sé. Pero Dios me dijo, hoy, gobierna, te viejote. Aquí voy. ¿A poco a los gabachos se les sale la basura por las ventanas? A ver. No, a mí que no se me salga esta basura. Me hace mucha falta. Véngase. Daniel Jiménez. Anda aquí en sombrerete. Aquí por el barrio La Pila. Mire. Hay que ayudar a la gente, paisas. Hay que no ser egoístas. Que el cago con uno suma no se va a llevar nada. Se va a uno hasta encuerado. A ver, mija, le traje... Le traje este Mustang. A ver. A ver, mija, ven, ayúdanme a abrirlo. No, no, no. Ahí voy. Abrele esta cosa. Ahí le traje ese. ¿Y cómo anda de su vista? Anda malita de su vista. Pues ahorita yo creo que le abre... No, mija. Mire. La vista. Órale. A ver. A ver. Cuidado, mija. O le pesa más. Está pesado, está. No, está bien livianito, mija. Sí. Es de lo más livianito. Nomás le hace falta que se acostumbre. Está bien, chaco. Yo solo falle. Si le ganas. Sí. Muchas gracias. Gracias a Dios. Es el que me trae aquí, chico, tía a mí. Sí, gracias. Ándale. Si le ganas. Ya me voy. Dios. Sí, gracias. Que la vaya bien. Ay, con cuidado. Siéntela bien, mija. Bueno, pues vámonos. Aquí la gente lo me dice. Oiga. Les doy la credencial. No, yo para qué la quiero, mija. No, yo no. Lo mío es... Lo mío no es político. La política es con Dios. Le debo mucho a Dios. Salud, chaco. Lo miramos. Gracias, José. José. Mijo, no eres mi diamante en bruto. Raúl Rincón Ramírez. Sí, la lafita. No, a mí me encanta la música de Fito Oliva. Me fascina. Se murió hace rato. Yo ya lo publiqué en mi página. Sí. Miren. No, fodongote. Miren, van a decir, chaco, ¿cómo eres cochino? Sí. Sí, pues, ¿para qué les digo que no? Ah, ahí les encargo a quien venga. Miren. Tráiganme chicles. Esto me los dio la señora Lorena Banda. ¿O quién me los dio? Tráiganme chicles de estos. Sí, Norma, está muy malita. Ahí les encargo. Calcetines. Si me van a mandar calcetines guangos. Porque mis patas las tengo como de yeso. Y los se me hinchan mucho. Me las ajogan. Si me van a mandar calcetines también. De esos guanguitos de abajo. De los más guangos, por favor. Se los digo bien. Si es. Ay, mi diamante. Qué román. Señora Lorena Banda. Ya se me acaban los chicles. No se les olvide. Y los calzones ya saben de cuáles. Más o menos. O sea, para no empezar con dilemas. Ande, Luli y Spino. Ande, cuando vengan aquí los esperen, eh. Nomás no se les olvide. ¡Yole! Ve a la raza. Ve a la raza como nos saluda, eh. Y eso... Eso no se porta... Es un ojete, pero... No me puedo tomar con la raza. No, no me puedo tomar. Oiga, yo sé que no... No soy monedita de oro. Yo lo sé. Eh... Hay muchos que... Felipe Martínez... ¿Para qué tanto chicle, mijo? Pues para parecer vaca. Oye. ¿Te mantienen todo así como mectado? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. La gente que me dice... ¡Chego, te decís pinche loco! Sí. Cada quien vive su propio locura. Saludos y bendiciones, vecino. Ah, Mari Sánchez, fuerte abrazo, vecina. Cuídense mucho. Dios le bendiga. Oiga, es viernes de Caguamas. Yo ya me abigoté mis torrejas. ¡Adiós, adiós! Eh, José Vázquez para los saludotes. Pues vean. Andamos. Entregando lo que la gente nos solicita. Yo agradezco enormemente a ustedes. Pérense. Esta es la calle de Santiago Subiría. Ahí está la escuela Harvard. La escuela primaria. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Eso me da para arriba. Adiós. Adiós. En Flor Félix. En serio. Oye, en serio, miren. Es que hay mucha gente que te juzga sin tratarte. Romy Jaime. ¿Tú rices? Oye, José, es que... Oh, sí. ¿A poco no? Ay, Dios mío. Adiós. ¿Cómo está? Eso me da para arriba. Dora García. Ay, no, es que no. En serio. Pero en serio. No crean que es muleteada. Los calzones. De esa telita no. Porque se resbala. No. Porque los pantalones se me andan cayendo. No. De esa tela de licra no. Del boxer, pero de esa tela de otro tipo de algodón, mija. No, mija. Pues es que me los ando, sube y sube y no me doy abasto. ¿Eh? Se ve que... Buenos días, chego. Dios te cuide por los caminos, sí. Y por las calles también, mija. Ay, Dios mío, oiga. Vea. Ave María purísima. Ave. Pues a quién traigo aquí a nadie. No, hombre. ¡Doles! Me la curo de otros. No. No te estás... Ay, Dios mío, qué vuelo. Ay. Hasta me ardieron las hornillas, oiga. Qué feo me ardieron, ¿eh? ¡Ajá, María! ¡Ajá! Eh, Lucita Meléndez, buenos días. Buenos días, oiga. Miren, voy a ver si está el guardián capellán de... de San Francisco. Para que no me ilustre qué es lo que va a haber ahora para Semana Santa. Y así ustedes, paisanos, los que quieran venir a las costumbres y tradiciones, vengan, ¿eh? La procesión del silencio, muy bonita. Voy a ver si hay San Judá. Eh... Ay, se me hicieron las chichis para arriba y para abajo. Se me... Me contando así con eso, se me hicieron las chichis para arriba y para abajo. Y casi me mordía la lengua. Casi. En serio. En verdad, me... Mamá, 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 sí. Saludos a la raza Narcanzas. Eh... El viernes, el... Tú se es viviente. Y de... No le puedo pisar eso, oiga. No le hace que me la mienten. Porque después no lo puedo frenar. No lo puedo frenar, este mendiguismo. Al... Al... Al Chagumóvil. Flojo. ¿Cómo se llama? No, ya. Al Fodongo. Anda, mi Juan Manuel Ayala, mi hijo. No más vieras, qué bonito. Miren cuántos angoloteo. Compartan, ¿eh? Compartan, por favor. Voy a ver dónde me puedo estacionar. Voy al pasito. Y después no lo puedo parar, en serio. Por aquí voy. Ahorita la gente... Oiga, está un calor infame. Y está el vientecito. Pero el calor está... Para que les odie a uno las colas así. Mierda que... Ave María. Y luego que unos que no se bañan dos, tres días así. Tipo chago. Ay, no. No, no me pararé. En serio. Cuando uno se sienta y se levanta... Ah, mi hijo. ¿Cuál perfume... Brillat Crucet, esos de abón, de... De jafra, no, hombre. No hay dónde estacionarme. No hay dónde. ¿Qué oboles? ¿Cómo andan? Eso me da para arriba. ¿Y ya se ha bigotado nada? No, me digan eso. Puro de... Puro plato de artista. ¿No oboles? Saludos de Los Ángeles, California. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos pelando la mula. Adiós, adiós. Ahí va la gente. Ándale ese chaneira. Yo ando con el Jultis Mateis. No, vos, ¿cuándo? Cuando con el Jultis Mateis. Oiga, ahí se habla de ese Jultis Mateis. Puro de abondes. Puro... Oiga. La neta, la neta. Saludos, mi Ponchito Martínez. Mujeres. ¿Quién de ustedes no se untó en su juventud en el rancho del agua Florida? A ver, a ver. Mira, muchas, muchas se la están curando. ¿Qué onda, bejón? Mira, ese vato va con su cara de burro chiquito. De perro, de ese, de esos perros que están chiquitos y chatotes feos, oiga. De... ¿Cómo se van esos perros? Ándale. Piensa que ni Dios no... Camina como si ni Dios lo mereciera. Ah, pues no. ¿Qué onda? ¿Si estoy o no? No hay donde estoy... Vean, no hay donde estacionarse. Y no hay donde... ¡Ya volé! Rebeca Mercado. Salud, Chaco. En Los Ángeles, California. Ah, se llaman Pug. Así es ese vato, oiga. Como que ni Dios lo merece. Flor... ¿Por qué seremos así, oiga? ¿Tienes una camioneta? ¡Uta! Te crees así como un perro Pug. Como que ni Dios te merece. ¿Para qué? Oiga, yo veo lo contradictorio de la vida. Por ejemplo, a los hombres que estamos chatos, feos, panzones. Cara de cacarizas, cara de molcajete. Y luego con la nariz que parece de... De payaso... De payaso de crucero. No nos quieren las mujeres. Luego lo ven y dicen... Con ese... ¡Ay, no! ¡No! Ese... Pero qué feo está. Ve la cara. Tiene la cara hasta para hacer chile la cara. La cara la tiene de molcajete. Oiga... Está uno feo, chato. Y apenas puede uno respirar. Y los mendigos perros chiquitos esos que me dijeron ahorita. Hasta les compran sus pijamas. Les compran perfume. Y los compran... Los lavan con buen champú. Y están feos. Feos, pero con F. ¡Ya te vi! ¡Ira, mira! ¡Gobbiérnate! ¿Qué hay que hacer? Con F de F... F de foco fundido. Y los adoran a los perros. Y están feos. ¿Y uno que está igual que el perro? No. 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 Vean lo contradictorio, mujeres. Por eso, ¿quién las entiende? Bien. Blanca Martínez. Buenas tardes. Vean un lindo aquí en... Allá en Pensilvania. Esto es sombrerete zacatecas. Vean los árboles ya enverdecidos. Porque están verdes. Vean qué bonito. Esta es la avenida... Es la avenida principal. Es la... Hidalgo. Así luce. Oiga, están tumbando todos los volardos. Ese presidente que tenemos. Adiós, adiós. Enrique Garay. Calla boca. Oiga, y están bien caros los mendigos perros. Están caros. No, en serio. Tengo... Miren, la cara la tengo como la del suavecito McCoy. Así cacarillo. Me salen unos pelos de la que pasen espinas. Con carrenchos. Solo me pican y... No, soy un caso perdido. En serio. Digo... Bueno, señora. ¿A poco? Ay, hijo de la chica. Aquí huele igual. Ah, nomás si viene la sombrera te traigan si hay algo para que se tapen las narices. ¿Eh, mis hijas? Yo se los digo en buena onda. Se tapen las hornillas para que no vayan oliendo las hediondeces. Porque a mí me arden hasta las hornillas. Y si no saben qué son las hornillas. Bueno. O los hornillos también. ¡Aja! ¡Aja, metralleta! Ya no jalaste. Carlin de acero. Sí está lindo el sombrete. El sombrete está precioso. Ay, nomás que se llegan los alores de perfume de Gardenia. Miren. Voy a ver si quepo aquí. Nomás tranquila, tranquila. Mi fodongo. No, mire. Mire, yo ya venía con el alma en un hilo. Y vea. Así, ¿cuándo, mijo? ¿Cuándo voy a encontrar estacionamiento? Mira. ¿Cuándo? Creo que mejor me voy a mi casa. Me acuesto a dormir. Cuando batalla. Mira, si estás en las rampas para discapacitados. Mira. Ay, mi hijo, eres de rancho. Papá, te iba a decir algo, pero... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Para qué le digo algo? Ya lo vieron ustedes quién es. Más cachicle. ¿Tú cómo vas, cachego? Desestrésate. Desestresa las muelas. Si se estresan las gallinas, no se te estresarán las dientes, las muelas. ¡Adiós! Oiga, ¿saben qué? Como no compartieron. Hola, ¿cómo está? Ya ve la gente cómo me conoce, para que vean que no es muleteada. Para bien o para uno me lamentan, pero bueno. Mire. ¿Así cuándo creen que voy a encontrar estacionamiento? Mire. Mira. Ay, ya se me acabó la gasolina. Sí, miren. Y aunque lo digan de broma. Mire, vea. No me había fijado en este gran detalle, mire. Mira la gasolina, ¿eh? ¿Ya vi dónde estoy? El de abajo es el de la temperatura. También no la rieguen. Mira el de la gasolina. Una rayita, mijo. Ay, no sé qué voy a hacer con esta gente, yo. A ver, espérate. ¿Sabes qué, paisa? Me le voy a meter a este vato aquí. Ya me le metí. Ahorita vengo, ¿eh? Regueme, cabrón. Chago dice, acá en Los Ángeles, ¿quieren mejor a los perros que a un chago? Oiga, y sí es cierto. Sí es cierto. Yo he visto que le hacen fiesta a Miguel Ruiz. Compartido de Chago. Saludos, gracias. Oiga. Yo he visto que les hacen fiesta a un perro. Ay, no. De mí nadie se acuerda. Un mendigo perro. En serio. En serio, ¿eh? ¿Quieren? ¿Sí? ¿Quieres mejor a un perro allá que a Chago? Chago allá es un desperdicio. Aquí también. O sea, no hay bronca. ¿Cómo estás? Sí llevo todo, ¿no? Porque lo voy allá. ¿Qué oles? Blanca, Stevenson. Blanca, Stevenson. Blanca, ¿no eres la hermana de Juan? De Tello. De Lupe. ¿Qué onda, mi hijo? ¿No es la hermana Blanca? Sí, Stevenson. Ese Stevenson no es muy común, ¿eh? Aquí en Sonbet, nomás ahí es Stevenson. ¡Órale! Mira, ya hasta se me van cayendo los calzones. Digo, los pantalones. A ver, Blanca, gobiérdate. Pues aquí voy caminando. Voy a ver si sale. Dice, en Estados Unidos, los güeros quieren mejor a los perros que ni... Oiga. ¿Sabe por qué se le está dando ese fenómeno? ¡Adiós, adiós! Que ya los jóvenes ya prefieren mejor andar con un perro y no tener hijos. Ya entre nuestros padres, hijo de la chica, les decían la bamba. Catorce, trece, doce, nueve, ocho. Y no es que esté contando al revés ni al derecho. Carmen Castañeda, saludos. ¿A poco no? ¿Cuántos hijos no tuvieron nuestras madres, oiga? Yo y los de la no. ¿Qué por qué? Fíjese. La verdad, la neta. Buenas. ¿Van enojadas? No. Ajá, dije, Dios mío de mi vida. Es viernes. No. ¿Cómo no? Adiós. Adiós. Los muchachos de ahora, ¿qué por qué? Que la madre, son huevones, huevones. Que pa' qué los vayan a sufrir madres, no es cierto. Antes nuestras madres se levantaban bonitos, iban a lavar, se terciaban el baño en la cabeza y se iban a lavar hasta el río lejos. No, ahora mis hijas, aunque les compre secadora, no quieren lavar. Se ponen toda la méndiga cochina, ropa y arrugada. Que es la moda. Y no quieren tener hijos, ahora ya las mujeres. Son huevonas, son huevones. Ubaldo Hernández. Arriba Durango, La Constancia, Vicente Guerrero. ¿Qué opina de hoy que los jóvenes no quieren tener niños? Ya. Andan optados por traer perros. Aparte cursientos. ¿Qué opina, qué opina, qué opina? Pues, es mucha responsabilidad, ¿no? ¿Responsabilidad será? No sé, no. Sí, sí es responsabilidad. ¿Cómo la abuizón? ¿Biérdate? ¿Prefieren perros que niñas? ¿De qué sí? Pues sí. ¿Estaría bien? Sí. ¿Sí? No, está bien. Adiós. Ay, Dios mío. Bueno, para ellos, pues, le dan la vuelta. Para el que hace... Pero bien. Martín Sierra, fuerte abrazo, viejón. Saludos a Martín Sierra. Buenas días o tardes. Buenas tardes. Buenos a todos los que nos siguen, compartan. Yo ahorita vengo. Mire, anteriormente, años atrás, las fuentes a estas estaban funcionando. Muy bonito, aventaban unos chisguetes. Hoy las fuentes también quieren perros. Anteriormente aventaban buenos chisguetes. Vea, hoy ninguna fuente funciona. Y se lo demuestro. Esta era la principal. Adiós. Adiós. Caminaba usted hasta uno y venía y se lavaba la cara ahí. En serio. Le andaba sudando los sobacos. Iba y se alzaba y se lavaba un lavadón de sobacos. Adiós, adiós. Y vea ahora. Está hasta ceniza la fuente. Y no es muletea desierta. Ese es el reflejo de lo que tenemos. Deje vengo. Buenas tardes. No me entretengan. Que al cabo ni dan estrellas. ¿Qué caso tiene?